Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que andemos por estos lados. El día de hoy tengo la camiseta de El Mandalorian. Aquí tenemos a Grogu, el niño. Sí, señores, no se me confundan que no es Yoda. Cuéntenme quiénes ya vieron la serie, esta serie que tiene como nombre El Mandalorian. Alce la mano, si usted es fan de Star Wars, yo sé que sí habrá muchos por acá, así que déjenmelo saber. El día de hoy les traigo un video interesante, como siempre mijos, que pues gracias a esos canales nos podemos informar. Pero antes de contarles sobre qué va a ser el video, quiero recordarles que por favor se queden hasta el final del video, porque el día de hoy es saluditos. El día de hoy es saluditos. Ok. Cálmate Alexa, cálmate. Este video tiene como título, China está construyendo vehículos de gran tecnología para la ciudad de México, lo enviarán en barcos. ¡Ay no! Háganme el favor. Increíble. Esto se pone bueno, mijos. Esto se pone... No, pero ya cuando yo vaya a México, ya esto va a ser la super ciudad, super desarrollada. Bueno, ciudad de México, sí. Porque obviamente cada ciudad tiene, pues, un desarrollo diferente, ¿no? Así que antes de que empecemos, ustedes saben que siempre les dejo aquí en la descripción el link directo para que vayan y se suscriban al canal de ellos. Dejen su like y dejen su amor, porque gracias a ellos podemos reaccionar aquí a este contenido. Al igual que, oigan, no les cuesta nada decirme apoyan un montón. Déjense ver, mijos. Déjense ver con ese like. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Si no me apoyan ustedes, entonces, ¿quién? Los espero por allá en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todo lado, mijos. Ahora sí a lo que vinimos, vamos, hagámosle, veamos de qué se trata esta cuestión. ¡Vamos, hagámosle, veamos de qué se trata esta cuestión. Dice, entrega perfecta. ¡Cómo así! China fabrica modelos de vehículos para México. La Ciudad de México sigue avanzando en su plan de movilidad como nunca antes visto. En los próximos meses arribarán a la Ciudad de México 171 nuevas unidades de transporte de pasajeros provenientes directamente desde China. Autobuses modelo 2023 de alta tecnología para cubrir la demanda en la Ciudad de México. Ya que el actual transporte de pasajeros ya se encuentra en muy mal estado. Entre el mes de octubre y noviembre próximos llegarán a la Ciudad de México las nuevas unidades de RTP provenientes de China. Esta adquisición que forma parte del plan de movilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La mañana de este viernes 8 de julio, la mandataria capitalina compartió a través de sus redes sociales fotografías de las nuevas unidades. ¡Wow! Donde comentó, me mandan estas fotos desde China, son las nuevas unidades de RTP que están por llegar a la Ciudad de México. Se prevé que arriben 49 en octubre y 122 en noviembre, 171 en total, para seguir transformando el transporte público en beneficio de nuestros habitantes. La empresa China Yutong es un fabricante de autobuses fundado en 1963 en la Ciudad China de Xengón. La compañía fabrica carrocerías para autobuses y microbuses de uso urbano e interurbano, como también se encuentra en la industria de la maquinaria pesada. Hoy en día, es la empresa manufacturera de carrocerías más importantes en Asia, así como el mayor fabricante mundial de autobuses completos con una producción de más de 300 unidades por día y una planta de producción de más de 1.12 millones de metros cuadrados de área construida. Ahora, después de muchos años de desarrollo, la empresa Yutong ha logrado una posición de liderazgo en el campo de carrocerías para autobuses, con su fuerza empresa integrada y formando su cultura empresarial, única y concepto de gestión avanzada. Según las declaraciones pasadas de las autoridades, el 30 de mayo pasado, se llevó a cabo una licitación pública internacional para la adquisición de 171 nuevos autobuses, en la cual resultó ganadora la empresa china Yutong SADCB, al cumplir con la mejor oferta de calidad y precio, con lo que se busca mejorar la movilidad en la capital mexicana. Se trata de una inversión de 693.866 millones de pesos por parte del gobierno capitalino para la adquisición de dichos autobuses de 9.9 metros de longitud, los cuales operará en las zonas de alta y baja montaña de la Ciudad de México. De acuerdo con el director de Administración y Finanzas del Transporte de Pasajeros, Daniel Arco Rodríguez, con la adquisición de estos nuevos autobuses, se alcanzará la cifra de 467 unidades nuevas en RTP, en la Ciudad de México. Los nuevos autobuses modelo 2023 dispondrán de alta tecnología Sistema Euro 6. Cámaras de vigilancia, radios de comunicación, GPS y accesibilidad universal para personas con discapacidad, de las cuales 121 autobuses serán para la alta montaña y 49 para baja montaña, ambos de entrada baja y 9.9 metros de largo. Antes que estas unidades lleguen a la Ciudad de México, para ponerlos en operación, pasan por una serie de pruebas para verificar la seguridad de las unidades. Estos autobuses comenzarán a operar en diciembre de este año y beneficiará a más de 80.000 personas, usuarias de las zonas altas y medias de nueve alcaldías de la Ciudad de México. RTP refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de transporte público de calidad, seguridad, accesibilidad, innovación, sustentabilidad e inclusión social. Con este tipo de acciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofrece un servicio de calidad a los habitantes de esta zona de la ciudad, con el fin de que su viaje sea placentero, cómodo y seguro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México sigue trabajando en coordinación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de buscar el bienestar para el pueblo de México. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de estas nuevas unidades de transporte que se están fabricando en China? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡El ángel! ¡El ángel! ¿Qué significa y por qué? Oigan, esto... Excelente iniciativa. Me parece obviamente súper importante que se aproveche la tecnología, que pues a veces hay que utilizar de otros lados, y en este caso pues de quién más, ¿no? De los tremendos creadores chinos, que son los pioneros de muchísimas cosas en el mundo, porque todo dice made in china made in china made in china hecho en china todo o sea y justamente ese nivel de acelere y el trabajo que le han metido pues los posiciona hoy en día en uno de los países obviamente que está en la pelea de convertirse ahí en el siguiente que lleve la parada porque pues ellos también tuvieron sus guerras y sus dificultades y no crean se lograron recuperar bastante rápido y no sólo recuperar bastante rápido sino que han tomado y han cubierto con su mercadeo gran parte del mundo con muchísimo tipo de mercancía porque de verdad que trabajan como literal como animales trabajan demasiado tanto que obviamente llega un punto en el que ya no es ni siquiera saludable pero esto los ha llevado a donde están hoy día y pues vemos que en este caso le está brindando a méxico a la ciudad de méxico estos buses de última tecnología modelo 2023 lo cual me parece excelente yo siempre he dicho que los medios de comunicación de transporte son fundamentales para la calidad de vida de una persona y también para el comercio de otras cosas no la gente se desplaza por las hay gente que desplaza cosas también entonces esto es bien bien fundamental en muchos trabajadores informales que desplazan mercancía también y esto es importante oigan estaba ahorita viendo este vídeo y no me había fijado en que ustedes también tienen transmilenio cuéntenme cómo se llama allá en méxico el transmilenio es ese uso rojo largo que tienen ustedes igual que nosotros que tiene como un acordeón en el centro que puede estar unidos dos o tres buses y hay estaciones nosotros tenemos estaciones que pues donde hacen las paradas no sé ustedes también como le llamen pero hasta ahora me acabé de dar cuenta porque la primera vez que lo veo exactamente igual en el mismo color con el acordeón citó el tamaño o sea y yo dije ustedes también tienen tras milenio que tanto odio es decir en colombia bogotá es un buen transporte si es un transporte efectivo porque tiene su propia ruta el transmilenio en bogotá tiene su propia ruta es decir el resto de buses no va no transita por el mismo la misma ruta pero pues es tanta la gente que tiene que transportarse que va a la gente como salchichas hay mucha inseguridad toda la gente está súper llena en hora pico inclusive vendedores informales dentro del transmilenio a veces no están limpio porque la gente no cuida entonces también se puede convertir como en ese dolor de cabeza además de que cuando se implementó el transmilenio quitaron el resto de las rutas de los buses y empezaron a implementar algo que se llaman alimentadores que son como otros buses que es por eso se llaman alimentadores porque alimentan al transmilenio es decir llevan desde los barrios a las estaciones principales y ya en el transmilenio se transporta a uno que no sé cómo le llaman ustedes a esos a los que serían como los alimentadores es que no sé cuando vaya méxico voy a tratar como de de orientarme y es de los nombres para poder hacer referencias mentales por ahora me encanta esta iniciativa es que ya sabemos que la jefa de gobernatura le llaman ustedes a lo que nosotros alcaldesa claudia chembao pues está haciendo grandes iniciativas inclusive sabemos que ella posiblemente sea también una de las candidatas a la presidencia próxima obviamente ya cuando el presidente hablo no esté así que vamos a ver pero hasta el momento me encanta la representación de la mujer en la sociedad por medio de estas iniciativas de ella de la figura que es ella como tal así que a mí me encanta y me parece excelente todo lo bueno que venga para méxico lindo querido me alegrará por otro lado que tengo un saludito muy especial para héctor alejandro martínez dice salúdame en tu próximo vídeo y no olvides que te quiero mucho mi niña linda y pasa una excelente noche gracias héctor oye héctor te cuento que será el nombre de mi papá a mi padre lo mataron cuando yo era bebé pero así se llamaba a él hay para que sepas que te llamas igual que él por otro lado tengo a javier navarro dice hola qué tal mándame un saludo por favor bonita soy del hermoso estado de colima hay colima javier navarro cuéntame más de colima recomiéndame un vídeo de colima la verdad no conozco ni sé mucho de de colima así que bueno a ellos y a todos ustedes muchas gracias por el apoyo ya saben que si quieren un saludito me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios y obviamente que no se me pueden ir de este vídeo sin haber dejado su like recuerden también suscribirse en el canal y activar la campanita para que puedan ser los primeros en ver mis nuevos vídeos los espero también en mis otras redes sociales tick tock instagram y facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana le vamos a agregar más nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito